Estrellita, estrella, ropa, se va a salvar al cielo, de sí, de sí, ¿dónde estará el que ha nacido en la tierra? Y que ha llegado, cielo del sur, anunciada, puede verla. Y que ha nacido en la tierra, y que ha llegado, cielo del sur, un caballito de madera, corre que corre sin respirar, el San José y la María, miran al niño sin la guardia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!